Buenos días muchachadas, bienvenidos de nuevo al canal y un stream unique, bienvenidos a Jerica, ahora junto Pues como os decía, bienvenidos a Yelida, que es donde comienza la ruta de hoy Para llegar hasta aquí he tenido que hacer 50 km de carretera Y es que aquí era el punto donde he quedado con mis compis Lo que pasa es que ellos han venido haciendo ruta por terracería Y yo he venido por carretera para adelantar porque he salido algo más tarde Pero claro, ellos por track, por terracería, pues iban a tardar bastante más De ese llamado y estaban un poquito lejos Así que he decidido pues que voy haciendo yo la ruta Y si como voy parando, fumar o con el dron o lo que sea Pues ya me pillarán y si no pues nada Y es que hoy no iba a salir porque la semana que viene tengo un evento Voy a la Autiches, que por cierto, la Autiches Roadbook of Road 2023 Que por cierto, ya os contaré Pero tengo noticias nuevas Una oportunidad que me ha salido chulísima Y que traerá nuevo contenido al canal Ya lo veréis, ya os contaré Pues total, como tengo el Autiches Y estoy justo de neumático, digo pues no salgo Y aguanto los neumáticos para el fin de semana que viene Pero es que tampoco tengo tantos No lo tengo como para hacer tres días de ruta Que son 400 y pico kilómetros la semana que viene Entonces así que he salido, lo voy a desgastar Y lo voy a desgastar y ya pondré uno nuevo esta semana de delante Y ahora os cuento que voy a hacer hoy cuál era el plan Qué chulo esto, ¿no? Y ahora os cuento que voy a hacer hoy Está chula, eh, la Seudica Está chula, está chula Pues voy a enseñar una ermita que conozco Que vine a grabar una vez Y ahora os cuento que voy a hacer hoy Música Bueno chicos, estoy haciendo una prueba de una conexión en directo, estoy en Spiels viendo esta ermita, no sé si la veis Y hay algo que tenía curiosidad de hacer, es que con la GoPro puedo retransmitir en directo Así que voy a retransmitir unos minutillos y a ver si funciona Y si funciona, pues quizá algún día haga algo un poco más serio ¿Sabes? Así que nada, como os decía estoy en Spiels, un pueblecito muy pequeño de Barcelona Hemos venido aquí a grabar con el drone, la ermita, esa Y ahora os enseño el pueblecito Pues ya veis, estamos en Edanoia, entre Yelida y Sansa Uri de Edanoia Y este pueblecito tan pequeñito de aquí es Spiels Fabrican vino y es curiosillo Pequeñito, muy pequeñito Fabrican vino no, recoge nuba Fabrican no, lo fabricarán ellos Pues ya está, ya hemos salido del pueblo Mis compis deberían de venir por ahí y enlazar aquí la ruta Creo que no he grabado porque la conexión es muy mala Y no sé si estoy retransmitiendo o no Así que ahora me desvío aquí en un caminico y matamos la conexión Ah, pues sí, está retransmitiendo Espero que os haya gustado si ha funcionado o no Ya veremos Si está chulo, haremos algo así, quizás un día Hasta luego, mucho gas Pues como os decía, os tengo que contar el plan Es que, como habéis visto en los dos últimos capítulos Si no lo habéis visto, os dejaré el último aquí En el enlace aquí arriba Pues hemos estado haciendo la TED, la TED Sur Que digamos que es una U Para que nos entendamos Nos ha gustado tanto que hemos ido a hacer dos fines de semana Dos capítulos Uno en un sentido y otro en otro Entonces, como os decía, es una especie de U Hicimos la línea de abajo Y quedaría una línea Si esto es la U Hicimos esta línea de abajo Y quedaría esta línea Y esta línea No, ya no Como está ahí tú Uy Uy, puto barro No puedo pasar así despacio Buah, esto es Cieno Pobre moto ahora Para subir la pierna Pues nos quedan esos dos palitos Digámoslo así Y nosotros vamos a hacer Hoy Teníamos planeado hacer Este de aquí Digamos que sería La TED Sur Oeste De Cataluña Buah, qué chulo esto La verdad que Desde donde empezamos nosotros Los capítulos anteriores El punto más hacia aquí Sería Pondarme entera Uy, un vadeo y todo Hola 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 Qué guapo Pues estaba limpia, ¿no? El agua Pues eso Que Yo ya la tengo hecha Digamos que hasta Pondalmentera O ranchos Entonces lo que voy a hacer Es llegar hasta allí Como máximo Pues quería ir tranquilo Y tomármelo como Un entrenamiento Tranquilo Para la Autiches Como una toma de contacto Con La terracería Aunque yo tomo contacto Todos los fines de semana Por uno que no Pero es que hoy estaba solito En casa Entonces digo Ojo, ¿eh? ¿Cómo voy a quedar en casa? Teniendo el día para mí Así que la ruta pues Teniendo la experiencia De las otras dos veces Que hemos ido Pues creo que no va a defraudar Y así Si voy tranquilito La verdad es que Igual le doy tiempo A mis compis A que me pillen Que van por detrás Pues seguiré Tirando para adelante Os dejo con la ruta Y espero que la disfrutéis Let's go Cuánta agua ahí, ¿no? Lo que más me gusta De esta TED Hola Es que Me enseña sitios nuevos Que Yo no he estado nunca Todo esto es nuevo para mí Pues hemos cruzado hace un rato El municipio de San Saludín y Danoya Olo, qué chulo esto, ¿no? Eso sí que te duraba Ni cigarrito He 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 Gracias por ver el video. Bueno, continuamos con la ruta. Voy así despacito a ver si mis amiguitos me piñan. Me he parado tres veces y me he trotado. Single track. ¡Vamos! 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 Justo saco el dron y aparecen mis amiguitos. Así que se acabó la tranquilidad de ir despacio y parar donde quiera. Esto le apretan a las máquinas. ¡Qué ganas tengo de cambiar la rueda delante! Oye, me voy a matar. Todavía llevo la E09 de la Trazpi. Por 5.000 kilómetros o sí. Pero está que a los 3.000 ya tenía que haberlo cambiado. ¿Sabéis? Lo mejor de todo de hoy es que hoy no soy el guía. Pues hoy hace la ruta Anastasio. Anas. Que lo hace muy bien. Le gusta mucho esto de montar rutas y luego hacerlas. Y navegar. Perfecto. A mí me viene perfecto. Él ha montado la ruta off-road desde Cunid, Vilanova a Gelida. Y dice que se lo han pasado muy bien, que ha estado muy chula. Cuánta viña, ¿eh? La noya va a ir de vinos y de cabas. Subidita, subidita. La noya va a ir de vinos y de cabas. Se para, tío, la moto. Se para, tío, la moto. Se para, tío. Pues si no me equivoco, estamos en la carretera que sube de Torrellas de Foch a Contón. ¿Por aquí? Por aquí ya estuve yo. El primer día. Que lo hice en sentido de Tarragona hacia aquí. Así que yo creo que ya mismo volvemos. Engancharemos alguna pista. La de toda la vida de Plane Manjeu, supongo. Y para atrás. Son las 3 de la tarde. Habrá que comer. No sé si entraremos ya directamente en terracería. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. Conectando con terracería. Bienvenidos a nuestros estudios centrales. Desde la terracería. Saltico. Toma ya. Aquí estamos en compañía de dos bogues. Una Teneré. Y una KTM 990. Disfrutando de la TED suroeste. Y saltándonos en algún tramo. Sin querer. Fajarita picantona, picantona. Estos me llevan con la lengua afuera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis que es gratis. Aunque me quedan vídeos por editar de este 2023, la semana que viene comenzamos con esos vídeos. Pero ya la temporada 2024. Ha sido un placer compartir con vosotros todas las aventuras que he vivido en este primer año de trail. Muy completo. Con muchas rutas. Aventuras. Eventos horror de navegación. Y nuestro primer gran viaje. La Transpirenaica. Que corona un año perfecto en cuanto a salidas en moto. Que en definitiva es para lo que estamos aquí. ¿Verdad? Nos vemos en el capítulo 1 de la nueva temporada.